La primera vez que tuve la oportunidad de compartir el palco de prensa con Fernando Arreaza ocurrió en el Roger Center de Toronto, la casa de los azulejos de Toronto. Yo estaba viajando por primera vez a un evento internacional a cubrir el Clásico Mundial de 2009. Estaba dando mis primeros pasos en el periodismo deportivo venezolano y obviamente fue un impacto estar ahí al lado de tantas referencias del periodismo deportivo venezolano. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frega, sí. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Yo soy Marcos Grunfel, este es mi canal de YouTube. Les doy la más cordial bienvenida. Lo que ven aquí en pantalla son mis redes sociales y también les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal. Hoy vamos a hablar de un referente del periodismo deportivo venezolano. Todos los que hemos sido fanáticos del deporte venezolano, sea béisbol o de los mundiales, de fútbol inclusive, tenemos los más gratos recuerdos de nuestro deporte favorito en la voz. De Fernando Reaza, de quien hoy estaremos conociendo un poco más. Muchas gracias Marcos por tenerme aquí, por invitarme a tu canal de YouTube. Primero que nada, pues felicitaciones por el trabajo que vienes haciendo. He visto varios de los trabajos, realmente los he disfrutado. Así que es un gusto estar aquí contigo. No, mi pasión siempre fue el deporte. El derecho fue un desvío en el camino, vamos a decirlo así. Los estudios de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Afortunadamente en el camino hubo la oportunidad de recapacitar, de reorientar mi camino y pues se dio una oportunidad en Omnivisión Multicanal de canalizar lo que fue mi pasión desde niño. Desde que tengo uso de razón estoy narrando juegos de pelota, imaginarios, juegos de fútbol imaginarios. Me quedaba en el colegio narrando los juegos de mis compañeros cuando no estaba jugando yo. narrando carreras de caballo imaginarias. Soy un narrador desde que tengo uso de razón. Y bueno, uno a veces está un poco desorientado. Termino mi bachillerato, doy primero un paso inclusive de intentar ser militar. Estoy en la escuela naval un tiempo, seis meses. Comprendí que no era lo mío. Eso fue justo después de haber iniciado la carrera de derecho. Una vez que termino, que me voy de baja, reanudo los estudios de derecho y en ese momento se da lo de Omnivisión Multicanal que fue un momento muy feliz porque a partir de allí pude desarrollar lo que es esta pasión y todo este recorrido que me tiene hoy día casi 30 años después narrando juegos de pelota y narrando deportes. Preparado Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando a Ibar, Ibar está perdido. La bola cayó. Amigos, se fue la bola. Tiene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. Y si lo eres. Si lo eres. Si lo eres. No puede ser. Pero si lo eres. Amigos, Venezuela es campeón de la serie del Caribe 2006. ¿Cómo nace esa pasión por la narración? Bueno, mira, desde muchacho siempre me inclinó, me apasionó el deporte y lo practiqué. Yo jugaba fútbol en el colegio, en un padre, en un colegio de sacerdotes pavules y había allí lo que se jugaba, era fútbol. Paralelamente, fuera del colegio, jugaba béisbol. Entonces tenía una gran pasión por la práctica del deporte y cuando no estaba practicándolo, lo estaba narrando. Cuando comprendí que no tenía las condiciones suficientes para firmar, para ser pelotero, eso lo comprendí en mi último año de juvenil. ¿Si lo soñaste, Fernando? Sí, en algún momento yo pensé que podía ser jugador de béisbol, pero comprendí que no tenía las condiciones, que no tenía las cualidades para ello. Y entonces toda aquella pasión por jugarlo, la canalicé en transmitirlo, en narrarlo. Y así pues se dieron las circunstancias para, en aquella oportunidad que te relataba antes con Omnivisión Multicanal, pues comenzar a desarrollar todo esto. Fernando, ¿estuviste en alguna academia de béisbol? ¿Cuándo te diste cuenta que no podías jugar béisbol y que te ibas a dedicar a la navegación? Bueno, estuve desde niño, yo jugué desde compotica, y desde niño también jugaba fútbol en el colegio, desde que estaban en preparatorio, primer grado. Jugué en los Kunaguaros, allí tuve un gran apoyo del doctor Arnaldo Machado, el padre del médico de los Tiburones de la Guaira, hermano de la vida, Arnaldo. Mi papá no era tan afín al deporte, estaba trabajando y siendo un padre de familia, pero no se ocupaba tanto de esa parte deportiva, de esas inclinaciones que uno tenía más allá del colegio. Mi mamá también me apoyó mucho y me llevaba todas las tardes al colegio a jugar fútbol. Y el doctor Machado, en aquel equipo de los Kunaguaros, pues cargaba con nosotros, con una muchachera para jugar béisbol. Eso fue bastante tiempo. Después sigo con Arnaldo Machado jugando en otros equipos, los Ricarditos. Nos venimos a Caracas a jugar en un equipo llamado Autoagro. Luego con Arnaldo me voy de nuevo a un equipo que se llamaba Caribes. Entonces, en ese equipo Caribes, fue mi último año de juvenil. Por cierto, en ese equipo Caribes, con Abenza, jugaba Carlos Café Martínez. Y ya Pedro Padrón Panza lo tenía visteado para firmarlo. Pedro Padrón Panza una vez me pegó un palo a mí, porque yo jugaba pitcher, quechaba, era utility. Y una vez pichando el Café Martínez, me pegó un palo en el César Nieves, que todavía no ha caído, contra el viento. Como se sabe, en el César Nieves es difícil porque viene la brisa del mar. Pero bueno, le dio con tal fortaleza que la pelota se perdió por allá, por el jardín izquierdo. Padrón tenía visteado el shortstop de aquel equipo Abenza, que era el que sonaba más. Pero lo firmó a los dos y el que terminó siendo un pelotero de cualidades fue Café Martínez. Y en ese último año juvenil, cuando yo veo que Café y otros peloteros generan atención, y yo no, y varios compañeros alrededor mío nos damos cuenta que lo de nosotros no era jugar béisbol, por más que lo llevábamos en la sangre, pues bueno, nos conformamos en que no teníamos las condiciones para firmar. Y allí es donde sigo narrando juegos imaginarios, pensando que algún día se va a dar algo al respecto, pero un poco desorientado, lo que te he contado antes, comienzo a estudiar Derecho, me voy a la Escuela Naval, hasta que finalmente la vida pone las cosas en su lugar. ¿Cómo te sentiste en ese momento que te diste cuenta que no tenías las condiciones para firmar? No, no me sentí frustrado, ni me sentí mal. Fue un, digamos, tomar conciencia de algo. Nunca estuve ni cerca de firmar, de manera que tampoco fue que sí, que me vieron y no, no, no. Fue una cosa que casi que por inercia y por la propia dinámica de la vida de ese momento, pues lo percibí. Después seguí jugando en la universidad y en juguines y en interinstitutos militares. Seguí jugando béisbol como una manera de seguir desarrollando esa pasión hasta finalmente volcar toda esa pasión y canalizarla hacia la narración deportiva. Pero no hubo ninguna frustración. Era un muchacho que jugaba pelota y era feliz jugándola, sin pensar en que no haber sido firmado hubiera sido una debacle en mi vida, ni mucho menos. Yo nací en Caracas, nací en la parroquia Baruta, pero viví mucho tiempo en La Guaira. Desde niño, por asuntos de trabajo de mi padre, desde los siete años, seis años, nos fuimos a vivir a La Guaira. Ahí es donde conozco al doctor Machado y a Arnaldo. Allí juego con Kun Aguaro. Toda mi niñez y mi infancia se desarrolló en La Guaira. Regreso a Caracas un año, estudio en la Salle de la Colina, tercer grado. Luego regresamos a La Guaira y allí hasta que me gradué de bachillerato en el San Vicente de Pabúl, de Maiketía. De manera que todos mis recuerdos de niñez, de infancia, de adolescencia son en Vargas y me siento varguense como una manera muy orgullosa de ese lugar donde uno tiene todos sus recuerdos de toda una vida. ¿Cómo era la vida ya para ti, Armando? Una vida normal, una niñez, adolescencia normal. Ir a mi colegio, ir a mis juegos de pelota, mis juegos de fútbol, jugar con mis compañeros, ir a fiestas, tener mis novias. Era una vida totalmente normal, muy amiguero. Yo tenía siempre un grupo de amigos del colegio y fuera del colegio. Porque Arnaldo, por ejemplo, no era, estaba un año o dos años antes que yo en el colegio. Otros grandes amigos fuera del colegio que jugaban pelota. La amistad a veces que se forja en equipos de pelota duran para toda la vida. Porque hay una especie de relación distinta que establece lazos que son prácticamente indestructibles. No sé por qué mi mamá es guaireña, también nació en Caracas, pero se crió siempre en la Guaira. Y sé que la gente de esa época añora mucho a Vargas, a aquella. ¿Qué tenía de especial la Guaira de esa época? Oh, mira, era un sitio sano, la Guaira. Yo de niño, de 8, 9, 10 años, cuando mi mamá no podía llevarme al colegio, yo vivía en Los Corales y el colegio estaba en Maiketía, lejos, a unos 20 minutos más o menos. Yo iba y agarraba mi carrito o mi autobús, me acuerdo del autobús en Ayhuatá, que pasaba, costaba un real y de ahí me dejaba en el Hospital San José y echaba una caminadita hasta el colegio. Un país sano, un país vivible, un país donde un niño podía hacer eso, un niño de 8, 9, 10 años podía hacer eso sin temor a que le pasara nada. Entonces, esa Vargas era tan sana, tan vivible, tan entrañable, que uno la recuerda con una evidencia realmente espléndida de ese país que tuvimos y que se nos fue y que ojalá algún día regrese. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un juego de desgol? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste al estadio universitario? Me trajo, sí, me trajo mi hermano mayor, Eduardo, era un juego Caracas-La Guaira, eso fue... 73, 74, no recuerdo exactamente, tenía yo 10 o 9 años. Sí me acuerdo perfectamente, la primera vez que vine solo al estadio con mi primo, también llamado Eduardo, un primo entrañable también, que era como hermano, es como hermano. Vinimos solos, teníamos 12, 13 años, solos al estadio y compramos unas entradas y nos equivocamos el acceso al estadio. Teníamos tribuna principal y fuimos a dar a las preferencias. Imagínate tú, teníamos unas buenas entradas y cuando estamos en las preferencias, como que no es, pero bueno, nos conformamos y nos quedamos ahí sentados en las preferencias, pero resulta que... ¿Las preferencias son las sillas extendidas hasta el final, por donde está el poste de Faul, que delimita la zona feira de la zona Faul. Hacia allá estábamos y no en la tribuna principal. Pero esa equivocación trajo un acontecimiento positivo y que lo recuerdo claramente. Hubo un batazo en Faul, estoy señalando hacia allá, hacia la derecha, pero fue por el jardín izquierdo, un batazo en Faul y Ángel Bravo, que jugaba el desfil de los tiburones, agarra la pelota en zona Faul, estamos mi primo y yo pidiendo la pelota y él nos la da, se la dio a mi primo, Ángel Bravo. Esa pelota creo que la conservo a mi primo y es un recuerdo de esos inolvidables. ¿Qué fue tu primer ígolo en el mejor mundo? Bueno, a pesar de que somos periodistas, tuvimos una infancia y tuvimos ígolos también, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, yo admiraba mucho a Luis Aparicio en su momento, como la gran figura de Venezuela en ese instante, Antonio Armas, el primer gran jonronero, esa situación especial que tiene el Darjon Rones, lo hacía un pelotero impactante, con un magnetismo especial. Había importados de esa época que me llamaban muchísimo la atención, por ejemplo, Al Bombri, era un importado que marcó época. Me acuerdo que yo compré la barajita de Al Bombri en un Bolívar, porque no me salía en el álbum, no me salía, no había manera. Yo coleccionaba todos los álbumes de la época del béisbol y en ese año uno de los que vino Al Bombri, que creo que fue el primero en que vino al país, no había manera de que me saliera la barajita de Al Bombri. Y un compañerito lo tenía repetida y se la compré por un Bolívar. Un Bolívar era mi mesada de toda la semana. Bueno, al día siguiente, cuando mi mamá me compró tres, cuatro paqueticos de barajitas, me salió Al Bombri como cuatro veces. O sea, que esas barajitas salían como en secuencia. Entonces había unas que reservaban de peloteros especiales y después cuando ya las sacaban, salían en cantidad. Después tenía Al Bombri repetido, pero ya me había gastado mi Bolívar de la semana. ¿Hay algún hecho de la infancia en el alcohol que te haya marcado? No. Oye, la primera vez que fui a Yankee Stadium me marcó, me hice yanquista hasta la médula. Ese día Reggie Jackson dio un cuadrangular. También la sacó George Brett porque fue un juego real desde Kansas City. Ah, eso fue en el año 77, 78. Ahora no recuerdo bien la memoria, después uno le falla. Pero ese fue el año en que después Reggie Jackson dio tres honrones en la Serie Mundial. Creo que fue 77 o 78, ahora no recuerdo exactamente. Pero cuando Jackson da tres honrones en la Serie Mundial, yo de muchacho recuerdo, caramba. El primer juego al que yo fui, Reggie Jackson también la sacó y luego hace este acto heroico en la Serie Mundial. Eso fue un recuerdo también de esos que queda para siempre. ¿Ese fue tu primer juego de Grandes Ligas? Mi primer juego de Grandes Ligas en el viejo Yankee Stadium. Abrió Rich Gale por el equipo de Kansas City, que había venido con los tiburones de la Guaira, un pitcher derecho. En esa época, la Guaira y Kansas City tenían un convenio y venían muchos peloteros de los reales de Kansas City. Y ese juego, pues con el honrón de Jackson, el honrón de Brett, fue inolvidable. Fue un momento que me convenció que mi gran pasión era el deporte. Me llamaba de alguna manera, me llamaba la atención la disciplina militar. Mi papá le gustaba también. Y bueno, probé, probé, estaba desorientado. Y no fue que lo militar me, digamos, rechacé la parte militar. No, fue más la parte académica. Cuando voy a la escuela naval, había o logística naval o computación y otra rama, y ninguna de las tres me gustaba. Yo me había adaptado a la parte militar. De alguna manera me había adaptado. Pero la parte académica no me convencía. Pero después sí hubo un, digamos, me metieron una sanción, una cosa. No me dejaron salir un fin de semana. Cuando me fui de vacaciones de diciembre, me reacostumbré a la vida civil, a lo sabroso de la vida civil. Y cuando regresé en enero, a los pocos días pedí la baja. Y bueno, tal vez si me hubiera quedado otra, sería la historia. Después volviste a retomar el derecho, ¿no es cierto? Cierto, después que salgo de baja, retomo el derecho en la católica. Y estando estudiando en tercer año, cuarto año de derecho, pues se presenta una oportunidad con el naciente canal Omnivisión Multicanal. Había castings, yo fui a uno, me ayudó mucho Ángel Lesma, el licenciado Ángel Lesma. Después Adelso Sandoval, entre los dos. Adelso me lleva a Omnivisión y Ángel Lesma me recibe. Me hacen un casting primero narrando noticias. Y recuerdo que en una de las lecturas relato una noticia y le doy el pase a unaya menábar. Pero cuando salgo del casting, le digo al licenciado Lesma, oye, que está bien, si hay una vacante allí. Bueno, pero que lo mío era el deporte, que yo quería era narrar deportes. Y me dice, caramba, bueno, está bien, perfecto. Entonces vente mañana, pasado, y hacemos un casting en deporte. Volví, hice el casting narrando un juego de béisbol, un home run de Fred McGriff, me acuerdo que tenía el video. Y a los 15 días estaba trabajando con Luis Alfredo Álvarez, con Domingo Álvarez, con ese equipo, que fue una escuela y que fue el principio de todo esto. ¡Suscríbete!